El mejor pollo asado a la vara lo encuentras en Pico Rico Barbecue, abierto a los 7 días de la semana en Levittown, Dorado, Vega Alta, Caguas y Condado. Llama y ordena Pico Rico Barbecue, un pollo con clase, que clase de pollo. Bueno, ahora sí me queda una chica en las banderas, ¿cuál es? Gabriela, buenas noches Gabriela, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres mi amor? Bayamón. ¿Y cuántos añitos tienes? 15. 15, muy bien. Gabriela, ¿te aprendiste las banderas? ¿Estudiaste? Más o menos. Más o menos. Gabriela, si sacas 5 banderas te llevas 50 dólares, si llegas a las 10 te llevas el PlayStation, ¿está bien? Buena suerte Gabriela. Primera bandera, ¿cuál es? ¿Cuál es? Empieza, Emma, la primera palabra empieza con Costa. Costa. Costa de Marfil. Costa de Marfil, muy bien, muy bien. Costa de Marfil, muy bien. Eso, Gabriela. Ok, Gabriela, próxima, ¿cuál es? Próxima, ¿cuál es? Gabriela. Tres. Esa es la bandera de... De... Dos. No, no es la bandera de Tatín, por si acaso, no es la bandera de Tatín. Tiene los mismos colores de Tatín, pero no es la bandera de Tatín. Era para allá, el mismo. Esa es la bandera de Tatín, mira. El mismo. Ok. Senegal. Sí, esa es la de Senegal, muy bien. Gabriela, tú solita, ¿de dónde es? Es. Gabriela, ¿de dónde es? Tres. Dos. Uno. Gabriela, esa es la de Chifre. Gracias por haber participado. Tengo por ahí unos regalitos para ti. Gracias por estar con nosotros. Y sigan estudiando todos los niños de Puerto Rico. Y ya estamos listos, nos vamos con Nuke University, J.D. La institución líder en Puerto Rico, nuestra buena gente de Nuke University. Y son 200 dólares en juego, que no se caiga. Óyeme, si eres de los que todo el mundo llama para resolver de todo en la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel. Estudiando para técnico de construcción, Handyman en Nuke University, División Técnica IBC. Aprende sobre construcción liviana con la soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman en el 1-800-917-8687. Nuke University, División Técnica IBC. Por ti, contigo. Mire, mi amigo, usted estudia Handyman en este momento. Usted va a estar estudiando y va a generar mucho dinero. Hay trabajo en la calle para buen rato. Hay mucho, mucho. Así que matricúlate ya, Nuke University. Bueno, nos vamos a que no se caiga. Vamos a jugar. Yo tengo dos participantes por ahí. Productor, quiero traer a dos archivales. ¿A quién traigo? Bueno, tenés a dos que me han enviado constantemente mensajes que quieren la revancha. ¿Los quieren aquí? Están acá en vivo y en directo. J.D. Herrera y el J.D. Sí. Ahí está. Así que venga para acá, muchachos. Venga para acá, rápido. Vienes. Vienes a Luis y a Gina aquí. La verdad es que me han enviado mensajes todas las noches. Ok. J.D. Herrera, ven para acá. Ahí está. Muy bien. J.D. venga para acá. Voy ahora. Te tienes aquí a Luis y a Gina. Luis, buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Luis. Luis. Todo bien. Todo bien. Luis, buenas noches, mi amigo. ¿Cómo estás, papá? Todo bien. Todo bien. Oye, Luis, uno de ustedes dos se va a ganar 200 dólares. ¿A quién tú le vas? Tú le vas a J.D. Herrera, que es ese que tengo ahí, que tiene la gorra, tiene la camisa chinita. Hoy no soy calvito. Y no es calvito hoy. O al J.D. que está por allá. ¿A quién tú le vas, papá? Al J.D. Al J.D. Eso, muy bien. Buena elección. Muy bien. Ahí va. Entonces, tengo a Gina. Luis va con el J.D. Muy bien. Ahí está, Gina. Gina, ¿cómo estás? Quítale el mute al teléfono. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Gina, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gina, preséntame a tu hermosa familia. Pues, tú sabes, mis tres hijos. Ella es Julieta, Sara y Joel. Muy bien. ¿Y ustedes son de qué pueblo? San Germán. De San Germán. Usted sabe que nosotros nos alegramos un montón, Sudelic y J.D. Herrera y J.D. Que tuvimos que hacer esto, obviamente, por lo que está pasando, por esto del COVID. Pero nos ha encantado poder llegar a las personas que no tengan que llegar a Telemundo. Porque ahora mismo nuestra amiga es de San Germán y podría ganar 200 dólares que no tienen una necesidad de venir acá o se le hace imposible llegar acá a Telemundo. Y de esta manera estamos llegando a todo Puerto Rico. Me alegra eso un montón. Bueno, Gina, te toca con J.D. Herrera. Ok, si J.D. Herrera gana, si J.D. Herrera gana, tú te llevas 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de NUK. Ok, Gina, vamos a empezar contigo rapidito, mi amor. Gina. Ok. Primera pregunta, cierto y falso. Gina, ¿existe solo un estilo de escaleras? ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Eso es correcto. Muy bien, ya tienes 10 segundos. Próxima pregunta. ¿Cuáles son algunos de los materiales de uso obligatorio en la construcción? A. Casco y botas. B. Casco, botas, lentes y guantes. La B. La B. Casco, botas, lentes y guantes. Correcto. Tienes 20 segundos. Muy bien. Tienes 20 segundos para J.D. Ok. Próxima. ¿Cuál es uno de los componentes principales de la madera? A. Celulosa. B. Sink. La B. ¿Cuál es uno de los componentes principales de la madera? A. Celulosa. B. Sink. La A. Celulosa, correcto. Muy bien. Tienes 10 segundos más. Muy bien. Va bien. Última. Existe un solo tipo de herramientas, las mecánicas. Existe un solo tipo de herramientas, las mecánicas. ¿Eso es cierto o falso? Elige bien. Un solo tipo de herramientas, ¿para qué? Existe solamente un tipo de herramientas y son las mecánicas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso, correcto. Tienes los cohetos. Muy bien. Ahora voy con Luis. Luis, ponme por ahí a Luis. Luisito, vamos encima. Luis. Ahí está. Ahí está. Luis. Dice por aquí. ¿Cómo deben ser las botas para la construcción? A, de goma. B, de cuero con puntas de acero. Vamos, que está buena. Está fácil. La A o la B. Mamá te puede ayudar ahí. Todo el mundo puede ayudarte. Están en familia. La de atrás está diciendo la B. Está diciendo la de atrás. De cuero. De cuero con puntas de acero. De cuero con puntas de acero. Correcto. Sí. Muy bien. Es el mío. Eso es Luis. Muy bien. Próxima. ¿Qué función tiene un casco en la construcción? A, proteger la cabeza. B, proteger el pelo. Proteger la cabeza. Sí. Con esto. Muy bien, Luis, papá. Eso es. Es el mío, Luis. Próxima. Luis. Alicate, martillo o destornillador son herramientas manuales básicas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Eso es Luis. Próxima. Eso es Luis. Preferiblemente, ¿cómo debe ser el agua? ¿Qué se utiliza para la construcción? A, potable. B, no potable. No potable. Potable, dijo. ¿Era? Dijo potable. Dijo potable. No potable. ¿Qué? No potable. Bueno, te la voy a contar porque puede ser cualquiera de las dos potables o no potables. Así que tiene 40 y están empatados los dos. Muy bien. Ok. Vamos a ver si vamos. Ahora sí, muchachos. Ok. Van a tener 40 segundos. 40 segundos. El más alto que haga la torre, su participante se lleva los 200 dólares. Espero, no le he dicho algo. Que hoy es con una sola mano, una mano atrás y un solo bloque a la vez. Una sola mano y un solo bloque a la vez. El más alto que lo lleve, su participante se lleva los 200 dólares. O sea, la fila para arriba tiene que ser de un bloque nada más. O dos y dos. Con una sola mano, pero un bloque a la vez. Un bloque a la vez, pero de dos en dos. De dos en dos. Sí. De dos en dos. Dale. Preparado. Si el J.D. gana, Luis se lleva los 200. Si J.D. Herrera gana, Gina se lleva los 200. Preparado. Ya. Vamos allá. Ahí está. Muy bien, señores y señores. Con una sola marca. Ahí está. ¿Quién es zurdo? Ahí está. J.D. es zurdo. Ahí está el zurdo. Vamos a ver, señores y señores. El más alto que lo tenga. Van ahí. Van bien. Le quedan 23 segundos a los dos. Vamos a ver, por 200 dólares. Se le cayó a J.D. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Están cansados los dos. Están cansados. Le duele la muñeca. Tiempo. Ya. Mira, a ver. ¿Cuál es? Míralo, míralo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Quién ganó? Por uno. Ganó el J.D. Así que Luis se llevó los 200 dólares. Luis, felicidades. Luis, te llevaste los 200 dólares nosotros. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Felicidades Luis. Dios te bendiga. Gracias, Gina. Venimos rápido. Venimos rápido. Marañito. owners things. Franklin. La felicidad. Invest dedi Vamos a ver.